¡Pero Cookie! ¡No les pinte! ¡Que si no! ¿Cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Puedes con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Los primeros detrás de la escoa Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco dedita les dio ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Tete dedo, tete dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Mano dedo, mano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va? Tete dedo, tete dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal te va?